Bien, en este video les enseñaré a hacer más suave una guitarra a cuerdas de nylon y una guitarra a cuerdas de metal Así que... ¡Comenzamos! En una guitarra a cuerdas de nylon, el paso uno es aflojar las cuerdas Nos podemos ayudar con una herramienta llamada String Winner Que sería esta Una vez ya estén flojas las cuerdas, podemos retirar el hueso Levantamos un poquito aquí y tiramos Aunque lo recomendable es quitar las cuerdas Bien, una vez tenemos liberado el hueso El siguiente paso es utilizar una lija o una lima de uñas Para ello, pues lo recomendable es apoyarlo en una pared y ahí hacer el movimiento ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomamos el hueso y vamos a lijar En este caso, para que ustedes puedan verlo, lo estoy haciendo frente a la cámara Y aquí apoyándome con un cuaderno Pero lo recomendable es hacerlo en la pared Que quede una medida aproximada como esto ¡Anonora! ¿EO eens pero estoy haciendo frente a la cámara? ¡Ok! ¡Anonora! 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 Con la guitarra cuerdas de metal tiene una dificultad que en ocasiones, por ejemplo en esta guitarra viene conectado el sistema electroacústico, entonces no podemos quitar esto, así que en este caso lo recomendable es lijarlo sobre la guitarra, por eso tenemos que tener mucho cuidado. En estos casos yo recomiendo una lija de mano, bueno una lima de uñas y lo que vamos a hacer es colocar la mano así y vamos a empezar a lijar por arriba. En casos como estos que no podemos reemplazar el hueso hay que ser muy cuidadosos porque podría saciar la guitarra. Si le bajamos de más. Otra situación que podría pasar es que podemos arruinar la pastilla electroacústica, por eso es recomendable que solo haga un profesional. Quedaría de este tamaño. En conclusión. En conclusión, este método suele ser bastante efectivo debido a que la mayoría de las guitarras viene con un hueso bastante alto y eso lo que va a ayudar es que la acción disminuya. Hay que tener mucho cuidado con no bajar de más debido a que pueden sarcear. Hay una ventaja con las guitarras cuerdas de nylon debido a que uno puede comprar un hueso extra y pues cambiarlo en ese caso. Pero con este tipo de guitarras donde el sistema electroacústico viene pegado al hueso, hay que tener mucho cuidado. Por ello se recomienda que esto lo haga un profesional. Y si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. O puedes mirar el siguiente video aquí.